Quiero estar en tu presencia Y contemplar tu santidad Es un lugar de intimidad Donde hay olor a majestad Mis ropas cambiaste Tu bondad me persigue De verdad me revistes No hay mancha en mí Lléname Lléname Transforma mi vida Oh Señor Sáciame Lléname 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 Transforma mi vida Oh Señor Desáciame Lléname 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 Gracias por ver el video